11 y 52 de la mañana, momento de Oscar García Maza, momento de Sarmiento en el programa, en esta recorrida hacia el 11 de septiembre. Dale Carlos, arrancamos con nuestra moto, nos vamos con Sarmiento por distintos lugares, vamos a tocar algo de su presidencia y quizás seguir en la próxima columna. Terminamos con los apelativos que tenía, las cosas que decían sobre los motes que le ponían, por ejemplo, había un término árabe, Al Ben Racine, como si fuese un fanático por Alba Racine, el nombre de su mamá, eso se lo ponía el mosquito, que es este medio de prensa que te decía hace un rato que lo perseguía permanentemente. Y bueno, vamos con nuestra moto, nos paramos delante del edificio de La Nación y están haciendo el diario, aparentemente se equivocan, la razón siempre, La Nación era muy irónico en su forma de escribir, tenía una delicada ironía porque se dirigían a públicos también muy inteligentes y de repente ponen en referencia a Sarmiento, al borrachón de Sarmiento. En vez de Alba Racine. No, borrachón. Y al día siguiente, fue un error lamentable, le quisimos poner bonachón. Ah, el bonachón. Que no era para nada precisamente el perfil de él, ¿no? ¿Pero le gustaba tomar un poquito? Bueno, él impulsó la vitivinicultura y en un momento tuvo una vinería. Esas dos cosas podemos decir, ¿no? Y La Nación representaba esa aristocracia que él le decía con olor a bosta de vaca y que a él le decía chinito petulante en Sarmiento, un personaje muy importante. Sanguinario para Wenceslao Paunero, un general unitario también que participó, no era un militar tibio de las batallas de caseros de Pavón, de la guerra del Paraguay. Paunero que era uruguayo y pidió la nacionalidad argentina. Tiene opiniones muy fuertes sobre Sarmiento, lo compara. Con Bautista Carrier, que era un revolucionario francés, que un criminal de guerra sería hoy, ¿no? Por las barbaridades que cometía. Y decía que era imposible tratar con Sarmiento. Ha sido preciso variar las instrucciones que primero le di a Sarmiento, porque tiene el furor de hacer figura militar ante todo. Y después sus puntos de déspota jacobino, que si se le deja con la rienda suelta, es capaz de convertirse en un carrier de las provincias que caigan sobre su férula. Carrier, por ejemplo, ataba a los niños, a los jóvenes, un varón y una mujer, y los hacía ahogarse. Ponía un barco con los opositores y lo bajaba, lo hundía. Era un muchacho así. Y con él lo comparaba. Lo comparaba. General Bum Bum, le decían. Tenía una tendencia fuerte a la milicia, pero se reían un poco de él. Y lo llamaban también General de la Batalla de Piojito, porque en realidad como que nunca había peleado. Y Piojito era un compañero de él, un amigo de él de allá de San Juan, con el que se peleaban en bandas apedradas. Nada más que eso. Alberti lo llamó Tartufo, que es un impostor. Bueno, fuerte todo lo de él. Presidencia, 1868 a 1874. Y llama la atención su alusión a la presidencia de Mitre cuando se hace cargo de la presidencia. Hemos recibido en herencia masas populares ignorantes. Una mayoría dotada de libertad para ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose república y demócrata. Dos cosas. Por lo pronto había sido un analfabetismo del 77. De Mitre. De Mitre, que era su amigo, su enemigo. Pero fíjate que ahí hay una referencia a la minoría educada. No le dijeron que sea leve de coherencia. Y sigue adelante, vas a ver ahora. Los dos eran masones grado 33. Y en la primera reunión de la masonería, cuando Mitre gentilmente lo presenta al presidente entrante, bueno, tiene unas expresiones muy especiales. ¿Qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo. Un instrumento como este. El instrumento era el compás de los masones. Un instrumento de la masonería, de la república, etc. Bueno, Sarmiento le responde con algo inesperado. Si la masonería ha sido instituida para destruir el culto católico, desde ahora declaro que yo no soy mazón. De hoy en adelante me considero desligado de toda práctica o sujeción a estas sociedades. Esa era la presentación entre los masones, ¿no? ¿Lo aceptaron igual? No, renunció. Ahí renunció y se fue. Bueno, censo nacional, 1869, ya te digo, 77 de analfabetos, 1.700.000 de habitantes. ¿Qué acciones de él de la presidencia? Por ahí los vamos viendo en la próxima. Te digo un par, si querés, nada más. Porque un hacedor de la república, polémico, lo que vos quieras. Pero Código Civil de Dalmaggio y Belézárfil, por qué él lo llevó adelante, la fundación de la observatoria en Córdoba, la extensión del ferrocarril, muchas más cosas para contar. Domingo Faustino Sarmiento, en las columnas anticipatorias de la fecha del 11 de septiembre, que con la moto de la historia nos trae Oscar García Maza cada viernes. Gracias. 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 Gracias.